Pues vamos a ver ahora en individual a Elina Hoslu en un ejercicio de manos libres, una especialidad que se practica al principio en la iniciación de la gimnasia rítmica en las categorías inferiores. Elina Hoslu que como hemos comentado antes participa con el conjunto de la Unión Soviética, con ellos el conjunto ha conseguido ser subcampeón del mundo de Sarajevo y campeón de la Copa del Mundo en Bruselas y del Campeonato de Europa, consiguiendo la medalla de oro también en las especialidades de 12 mazas y 3 pelotas y 3 cuerdas. Elina Hoslu que nos decían que era una gimnasta nueva no participa a nivel individual fuera de la Unión Soviética y allí es décima. La Unión Soviética La Unión Soviética Con ella podemos apreciar la magnífica base que tienen de ballet clásico, ballet clásico muy fundamental en la escuela soviética, en todas sus gimnasias. Y bueno, a ella misma lo ha estado mostrando ahora mismo y sus grandes condiciones, su amplitud en todos sus movimientos y unos excepcionales brazos que verdaderamente llaman mucho la atención en esta gimnasta. Ahora está haciendo un equilibrio después de un giro, un equilibrio con máxima extensión de la pierna a la vez y bueno, unos pasos muy amplios, podemos ver claramente la gran amplitud que tiene la escuela soviética y es algo muy fundamental la expresión corporal de estas gimnastas. La Unión Soviética